Hola, hoy voy a preparar nopales rellenos empapelados, deliciosos y fácil de preparar, aparte que son muy económicos. Vamos a necesitar 4 nopales, un tomate, sal y pimienta, un pedazo de cebolla, jamón, cilantro, aluminio y queso. Cortamos el tomate en círculos y la cebolla, el queso en cuadros. En un pedazo de aluminio ponemos el nopal, usamos el lado brilloso del aluminio, le agregamos el jamón, el queso, el tomate en círculos. Y el cilantro, sal y pimienta al gusto. La cebolla. Agregamos el otro nopal y lo cubrimos con el aluminio. Lo envolvemos bien en el aluminio, que quede bien cubierto para que no se salga el vapor a la hora que se esté cocinando. En un comal a fuego medio agregamos los nopales. Los dejamos cocinar entre 10 a 12 minutos por lado, depende de la temperatura de su estufa. Lo volteamos. Y listo. Lo pueden acompañar con su acompañamiento favorito. Lo abrimos con mucho cuidado, ya que va a salir el vapor y el aluminio está muy caliente. Realmente sabe delicioso. Aparte, es nutritivo y económico. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y compartir, darle manita arriba. Así continuamos con los videos. Hasta la próxima, panditas.